¡Hola Karen! Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Katia Yo soy Denise Y hoy les traemos un video que me tiene nerviosa sinceramente Porque decidimos pedir cosas en Shane Pero en un enlace, bueno, en una parte de la página que normalmente no pedimos Y que hay cosas muy extrañas Una parte media extraña Así que... Yo estoy orgullosa de mis compras Yo no lo sé Ustedes saben que nos encanta pedir cosas en Shane Y lo hicimos de nuevo El mago lo hizo de nuevo Así que traemos aquí unas compritas que hicimos Pero esta vez pedimos otra cosa que estamos muy a favor Sí Que ahorita vamos a ver qué tal vienen Sí, que próximamente van a haber más videos de esto Porque es algo que no habíamos probado mucho de Shane Sí Y vamos a ver qué hacemos con esto Pero bueno, vamos a comenzar Recuerden que tenemos un código de descuento en Shane Que se los dejamos aquí abajito en la cajita de descripción Al igual que todos los enlaces a las cositas que van a ver Así que nos ayudarían muchísimo yendo a darle click a cada uno para ver las prendas Y también recuerden que van a estar yendo en nuestro Instagram fotos con esta ropita Estas cosas que pedimos Así que vayan a verlas Vayan a seguirnos en nuestros Instagrams A nuestros TikToks Porque van a estar sirviendo mucho contenido Y pues nada Vamos a empezar hermana Estoy nerviosa porque normalmente no pedimos O al menos yo no pido cosas tan extrañas como lo que pedí en este video Así que vamos a empezar Que ya saben que yo soy la chamarrita 3000 Sí, Denise pide 800 chamarras Y en dos hagas anteriores pedí una chamarra negra como esponjocita No tanto como esta pero me gustó Luego en el hazo pasado pedí una roja Y ahora dije ¿Por qué no coleccionarlas también? Y pido una roja Denise tiene muchas chamarras Que si quieren un video donde les enseño todas sus chamarras Denle like a este video Vean esta chamarra es como esponjocita pero demasiado Yo siento que se te va a perder Mira, me la voy a poner Es que a Katia le gustó mucho Es como que súper cortita como si fuera tipo top Pero en chamarra Yo me siento anay con esta cosa Sí, ya sé Es que es como que te va a saber muy fashion Repongan lo que te pongas como que siento que te va a saber fashion Mira, no me cierra pero bueno, sí, sí me cierra Sí, me cierra No, la verdad está bien padre Este es de Shane X, ¿no? Creo Sí Y está súper cool Primero el tono está muy padre Ya se atoró Y aún así quiere que se la deje Ya no me la puedo quitar Ayuda Listo El tono está muy padre La calidad la verdad está muy buena Como ya saben, a veces en Shane hay cosas muy buenas o muy malas Creo que esta es de muy buena Muy buena, está cañona esta chamarra Y pues nada, la verdad me gustó un buen Ya sé, bueno ya estoy como que buscando alguna idea para tomar una foto con esta chamarra Entonces vayan a mi Instagram probablemente Este muy pronto Y pues nada, sí me gustó muy bueno O sea, no sé qué más decirles Pero me gustó mucho Miren, yo tengo como un momento de nervios con mi siguiente Bueno, con mi primera prenda de este video Porque Yo dije voy a pedir cosas que normalmente no pido, ¿sabes? O sea, Katia dijo, acá va a salir mi lado locochón Y me voy a armar unos outfits locochones con esto Yo siento que se salió de control Fue tan locochón que ahora no sabe qué pensar al respecto Miren, pedí una blusa man... una blusa manga Una blusa blanca Pero tiene estas mangas enormes Que no sé qué voy a hacer con ellas Tal vez la puedo usar en San Valentín Es que la cámara se ve bonita Pero en persona son como súper exageradas Vean las mangas, Dios mío O sea, la manga es más grande que mi cara Sí, de hecho sí O sea, mira, tápame la cara Mi cara acaba aquí No, está bonita Pero no sé si la usaría, sinceramente Es más, les prometo tomarme una foto con esta blusa Y subirse a mi Instagram Y ustedes me dirán, ¿qué opinan? Porque yo me siento como muy insegura con estas mangas Como que siento que voy a ir a un bailable de tararara Pero está bonita Pero no sé si soy yo, ¿sabes? Pero ya se comprometí a subirles una foto Ya me comprometí Así que vayan a mi Instagram Es más, yo creo que cuando esté este video ya va a estar la foto Ay, es la eficiencia Así Pero no sé Ustedes díganme qué opinan La siento un poco extraña Pero creo que no se ve tan mal Espero Y pues sí Continúa, hermana Ok, lo siguiente que yo pedí Fue Un pantalón Si ustedes no lo saben Últimamente me he dado también por pedir mucho pantalón de Shane De los cuales ya me estoy enamorando Sí, Denise está comprando bastantes pantalones en Shane Yo no me he atrevido a pedir ninguno Pedí este pantalón kaki 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 Que creí que me iba a quedar ¿No te quedó? Ya me lo metí Ni siquiera me cerró Me subió con mucho trabajo Pero está bien bonita ¿Y qué vas a hacer al respecto? No sé Es que vean esto O sea La cintura Me faltó como un pedazo así para que me cerrara Bueno, me pedí este pantalón que es como acampanado La verdad Muy bonito Ahorita están muy de moda los acampanados Denise los está usando bastante Y creo que se ve muy fashion Sí, y miren que yo antes era anti-acampanado Dije no Se ve como que un piezote Y no Ahorita ya me están gustando Pero pues sí tristemente no me quedó Está muy lindo y todo el asunto Pero espero en algún momento me quede Sí Yo creo que sí te va a quedar en algún momento Ojalá Confío en ti Yo me pedí dos blues Bueno, es que no sé, miren En el enlace que pedí Ah, eran dos Yo creí que solo era una No O sea, venían por separado Pero yo las metí en la misma bolsa Entonces a continuación voy a ver otra Es que yo veo una foto en Shane Que si la encuentro se las voy a poner por aquí Ay, no sé No sé, no sé, no sé Miren, se arrepintió Es esta cosa Es como un crop top Pero Es que no tiene forma alguna Sí O sea, es como un brasier, ¿sabes? Es que está como demasiado aguada la tela Como que siento que tendría que recogerle aquí O sea, esto va como así Y no tengo sinceramente tanto pecho para llenarla Como que siento que no he tenido la oportunidad de vermela bien Y tal vez me podría gustar O tal vez diría ¿Qué rayos es esto? Es que no lo sé Porque si está como muy demasiado aguadita la tela Y siento que se te podría caer Sí No sé Es como algo tipo así No sé si se los voy a enseñar aquí ya puesto Pero necesito como que ver bien cómo se pone Y encontrar un bras O algo que O que haga Ah, con cinta Sí Con cinta con la que se pega aquí así Para que te levante Ay, ya aquí manos Para que te levante Y te deforma Y ya esté segura Es que aparte es súper cortito Y en la imagen se veía que era como más largo de abajo O sea, últimamente sí he estado comprando crop top De hecho aquí traigo uno Pero Sí está muy raro Entonces No sé decirles esto que opino Porque literal es como si fuera un brasier Y no sé si me agrada mucho La tela está bonita Pero siento que está como muy hecho al aventón Ese es mi Mi término Y bueno Continuando Yo me pedí otro pantalón Acampanado Ajá Me pedí este que es como blanco La tela está curiosita Porque no es como tela lisa Es como beige, ¿no? Bueno, es como beige Pero la tela está curiosa Porque tiene como una textura Ajá Como grequitas Como si estuviera deshilachado No sé Y miren Es este La cámara se ve súper blanco Pero es como beige Este sí me quedó Y me gustó mucho Pero que hay algunos que vienen como de que súper rígidos Y este no Este viene gusto Viene gusto Viene cómodo Está bonito Sí, entonces también Pues Creo que últimamente Denise ha atrevido mucho más a los pantalones Porque antes usaba puro pantalón Especilla azul Ajá Y ahorita ya anda que con el naranja El negro El beige Y se ve muy bien la verdad Y yo me pedí otro crop top Pero es este que es blanquito Lo vi muy pequeño Pero sí me queda Yo he visto muchos de esos Y no me he animado a pedirlos Porque digo Con qué brasier me lo voy a poner Para que se me acomode bien Pero Katia el otro día creo que se lo midió Y tienes con cualquier brasier Sí, con cualquiera Entonces tal vez próximamente me pidieron los de esos Me gustó esta parte de aquí enfrente Que trae como que un Cruzadito Ajá, como un hoyito cruzadito aquí Se ve bonito Sí Entonces este sí fue un gran acierto Y vamos a pasar con lo siguiente que pedimos Que nunca habíamos pedido en Shane Que es lo que más nos gustó Y lo que vamos a pedir más seguido Sí Y si quieren que les hagamos videos solamente de esto Lo podemos hacer Sí, comenten Para empezar nos emocionamos Es que vimos una bolsa que nos gustó Pero creo que nos gustó un poquito de más Y dijimos ¿Por qué no? Hay que pedirla tres veces Tres veces Literalmente es la misma bolsa En tres colores diferentes Estas somos nosotras ahora Sí, ya sé Pero es que Oigan Yo he visto estar en súper súper tendencia Este tipo de bolsas Sí Y entonces dije No, yo necesito tener de esas bolsas ya Yo la vi y me gustó así en color negro Porque yo enseñó la seria Y yo acá en fashion de dos colores Sí Pero algo que me gustó de esta bolsa Primero, la verdad se ve muy bonita La cadena obviamente es de plástico Pero se ve muy bien Oigan Pero déjenos decirles que para la calidad De las pocas bolsas Casi nulas Que hemos pedido de Shane Está muy buena Muy buena Aquí trae su bolsita relleno Y tiene obviamente su correa más larga Que esto me encantó Porque no solamente es como que digas tú Así Sino que obviamente trae su correa Para que tú se la pongas Te la juegues de lado De un costado Como tú quieras Ya estoy aquí Acomodándola Y oigan Es que de verdad Yo he visto tantos tantos outfits Con estas bolsas Que digo Está súper padre Aparte yo que cargo un buen de cosas Si es que no saben Ahorita están muy de moda Las bolsas pequeñas Yo cargo muchísimas cosas Y dije Solo así me voy a acostumbrar A cargar poquitas cosas Sí Se me hizo como muy práctica Muy pequeña Y creo que está bastante de buen tamaño Y la verdad La calidad nos gustó Yo hasta De hecho Pedimos tres iguales Pero yo le dije a Denny ¿Sabes qué? Hubiéramos pedido una de cada color Porque están muy bonitas Pero no sabíamos Si nos íbamos a arrepentir Había como de seis o siete colores Ya que no nos arrepentimos ¿Por qué no hacemos esto? En uno de los próximos videos Pedimos la misma bolsa En la mayoría de colores disponibles Vamos a ver si lo hacemos Vamos a ver Estaría cool O sea Diría ¿Para qué quiera la misma bolsa En diferentes colores? Pero Para combinarla con todo De verdad La combinas con todo Y ya estamos seguras De que la calidad está súper buena Sí Entonces Yo sí pediría Yo sí podría tener Quince bolsas de estas Con diferentes colores Y aparte Imagínate tenerlas Así todas secundarias Sí Aparte se verían súper bonitas Está muy padre esta Y además Como dice Denise Trae poquito espacio Pero el necesario Como para tu teléfono Cartera Y ya De hecho Bueno Sí se ven en cámara Un poquito chiquitas Pero más o menos Es como para tu celular O sea Literalmente cabe tu celular Tu cartera Y tan tan Sí Me gustó Algo práctico Yo pedí esta negra Y Denise se aventuró Con una bolsa más Una bolsa café Como igual algo básico Y una verde Locochona No tengo nada De ropa verde Se me hizo raro Que la pidieras en verde Pero a ver cómo la combina Ya lo verán en su Instagram Sí No tengo nada de ropa verde Pero pues vayan a seguirme A mi Instagram Porque de alguna forma Tal vez con algo blanco Y beige Como que haga el contraste Ajá O sea Con uno todo O todo blanco O todo negro Sí Y por último Pedí otra mini bolsa Que también está muy de moda ahorita Que esta nos sorprendió Todavía más la calidad La calidad de esta O sea Literal parece que la compraste En una tienda carísima A mi me sorprendió mucho Porque realmente Obviamente Shane Es una página Súper económica Pero Tiene cosas de muy buena calidad Es que Oigan Si les damos los precios Esta como ¿Cuánto estaba? Creo que esta estaba Como en 200 pesos Ajá A 200 y algo O sea Y estas bolsas En cualquier tienda Están arriba de 500 600 pesos Entonces vale completamente La pena Esa no recuerdo En cuánto estaba Esta igual estaba Como en 250 Y esta bolsa No sé La verdad No compro en Zara Pero en Zara Mínimo debe estar A unos 600 700 pesos ¿Sabes cómo se me figura? Como de esas antiguas Como no sé Como que siento Que la encontraría En una En un bazar En un bazar Exacto Sí Pero oigan La calidad está súper buena Y me gustó Porque aparte Viene como que Dividida en dos Así es Está súper bonito Bien Y ya es Aquí con la bolsa Y ya es como de estas Que Ay déjenme cerrar Bueno pues estas Que te cuelgas a las de acá Y te ves muy fashion Sí Ah sí te veo bonita Con esas bolsas Me gustas Ya no me la voy Voy a terminar el video No la verdad Esta vez si nos sorprendieron Las bolsas No nos habíamos atrevido A pedir Pero creo que próximamente Haremos más videos Pidiendo bolsas Probando Sí La verdad A mí sí me gustan Muchísimo las bolsas A ti A mí también Pero últimamente Pues cargo pañalera Entonces Ajá Entonces Yo ya le había dicho a Katy Que hay que pedir bolsas en Shane Mucho tiempo hemos pedido en Shane Y nunca nos habíamos animado A las bolsas Porque una vez tuvimos Una mala experiencia Pero creo que fue en otra tienda Creo que fue en otra Sí yo también creo que fue en otra Entonces pues vamos a dar la oportunidad A las bolsas de Shane Próximamente Vamos a estar haciendo varios videitos De bolsas Que yo estoy muy emocionada por eso Así que Si quieren que lo hagamos Comentenlo aquí abajito Y creo que hoy fue un haul pequeño Pero Estuvo chido Sí me gustó Como que tuvo de todo un poco Entre lo locochón Lo tradicional La bolsa Que sí que no Sí la verdad Me gustó mucho Y pues bueno Recuerden que Si les gustó algo De lo que les mostramos Aquí en este video Pueden ir a los enlaces Que están en la descripción De este video Solamente le dan click Y ahí pueden ir ustedes A consultar el precio A checarlo Que si dicen Oigan cuánto costó La blusa de mangas Pues ahí lo van a encontrar abajo Oigan y también Si quieren ir a checar Las bolsas Estas bolsas fácil Había como en unos 8 colores Sí Si hubiéramos pedido Todos los colores Sí Literal Y estas bolsas Pues ya saben Están muy de moda Hay de diferentes colores Y diferentes estampados Cuando yo la elegí Había fácil Como 15 o 20 colores Y estampados O sea hasta estampados De bata De cero Exacto Entonces también Si es que andan buscando De estas Y de buena calidad También vayan al enlace Se los dejamos aquí abajo Porque hay de muchísimos estampados Y no está como que Excesivamente caro Y si quieren comprar Igual le aplican El código de descuento Que se los dejamos por aquí Ajá Entonces vayan De una vez A su artista de bolsas Les dejamos los links Aquí abajo Parecemos nosotras Mendedoras de Shein Pero realmente Vale muchísimo Y aparte realmente Nos gustaron demasiado Si no nos hubieran gustado Les hubiéramos dicho No la verdad no Sí Saben que cuando algo No nos gusta Se los decimos Pero esto si nos gustó Bastante Así que bueno Que les recuerden Darle like a este video Seguirnos en nuestra cuenta De Instagram Y en TikTok Que por allá vamos a estar Subiendo todo Con esto Que acaban de ver Para que ustedes ya lo vean Como que más a detalle Como lo aplicaríamos En algún outfit Y pues esto ha sido todo Espero que les haya gustado Muchísimo este videito Denle un like Suscríbanse a este canal Comentenos también Que otros videitos Les gustaría ver De todo lo que ustedes quieran Y pues nada No olviden seguirnos En nuestras redes sociales Y compartan este video también Nos vemos en el próximo video ¿Qué tal vez? Adiós Adiós